... Pipas, encendedores, boletas, encendió críticas con la policía municipal. ¿Qué dice la ley sobre la aportación de estos artículos? Vamos a ver qué nos dice el periodista Alfonso Hernández. Muy buenas tardes, Alfonso, un gusto saludarlo de nuevo. Hola, gusto en saludarla, muy buenas tardes para usted, nuestros amigos televidentes, a esta hora en telediario en directo, acá desde la Plaza de la Democracia de Abolición del Ejército, donde justamente este fin de semana se desarrolló un concierto denominado Chepe Joven. Dentro de él, la policía municipal de San José decomisó algunos artículos como boletas, encendedores, pipas, entre otros, que se cree pueden ser utilizados para el consumo de cannabis o marihuana. Esto ha desatado toda una polémica y más bien una discusión sobre la estrategia policial de combate a la criminalidad, en este caso el consumo de drogas. ¿Hay delito o no hay delito? ¿Qué dicen los diferentes actores involucrados en este proceso? Lo vemos a continuación en la información que hemos preparado. Esta foto posteada en un tuit por parte del director de la policía municipal de San José, Marcelo Solano, encendió la polémica durante el fin de semana. En ella se observan pipas, encendedores, boletas y recipientes que aparentan ser para trasladar marihuana para consumo personal. La mayoría de las críticas se enfocaron en si efectivamente ese cuerpo policial puede decumisar ese tipo de artículos y la efectividad de esas acciones. Para el director de dicho cuerpo policial, las críticas devienen de una cultura de normalización en el consumo de drogas. En la fotografía del tuit se observan instrumentos para el consumo de droga, evidentemente hay una cantidad muy importante de personas que se enojan con el control policial y que evidentemente defienden la normalización del consumo recreativo de marihuana. Esa es la lectura que yo que yo realizo por la gran cantidad de comentarios que interpretan que es un control represivo de la policía, el retiro de las drogas, pero al final de cuentas esta no es una discusión que se llevan a policía, es una discusión que tiene que abrirse en otros niveles y tiene que ver con el consumo recreativo de droga y la normalización del consumo de marihuana en cualquier tipo de actividad. Pero sigue estando en medio la gran pregunta. ¿Se trata esto de una medida de carácter ilegal? No es posible que se pueda encautar un bien de esta naturaleza si no se tiene un indicio claro de que se está cometiendo un delito y en este caso por supuesto que las personas una vez que termine el concierto pueden exigir que se le devuelvan entonces esos bienes que le fueron encautados porque no había ninguna razón para que se los quitaran y lo más importante tiene que ver con el tema de fondo. Si no existe esa política criminal, si no hay un indicio claro de que se está cometiendo un delito importante, esto se entiende como una vagatela, es decir, no hay ningún bien jurídico tutelado que esté en peligro. Las críticas hacia esta labor de carácter policial administrativo no se detienen acá, pues para miembros del consejo municipal, la policía municipal con un presupuesto de cinco mil millones de colones es muy costosa para decomisos con poca o no la incidencia en la huella criminal. En general la política criminal y antidrogas que tiene el país es una política que no hace reflexión, no hace análisis de dónde se concentran realmente los problemas, por ejemplo, del consumo y en el caso de la policía municipal de San José tenemos un cuerpo policial muy costoso al que le pagamos mucho, se pagan más de cinco mil millones de colones al año y realmente es el tipo de política que queremos ejercer, incautaciones realmente que no tienen ningún impacto en el tráfico, por ejemplo, en el consumo de las drogas. Para mí esa no debería ser la política. Legales o no, efectivo o no, adecuados o no, la conclusión es simplemente suya. Lo cierto del caso es que el debate sobre la legalización para el consumo de algún tipo de drogas ya está dándose en la propia asamblea legislativa. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. Bueno, Pablo, ahí está el balance de la información, cada quien hará resumen de su criterio, qué le parece realmente si las autoridades están actuando efectivamente en un combate contra la criminalidad o más bien esto parecen actitudes o acciones que más bien son de carácter ilustrativo y más bien de poco efectividad precisamente cuando se trata del combate hacia las drogas. Desde la Plaza de la Democracia y Abolición del Ejército, este es un reporte de Alfonso Hernández. Yo regreso con ustedes hasta el estudio principal de Noticias Telediario, donde tienen mucha más información. Buenas tardes. Buenas tardes, pero también Alfonso, muchas gracias. 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 Gracias.